¿Qué pasa, cangrejitos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Pito Kingler. Hoy estamos con un... Uy, ¿y este recillo que se me va para allá? Bueno. Hoy estamos con un nuevo capítulo de SteamWorld Haze, de este juego que nos está emocionando todos. A todos nos está emocionando, nos llega hasta el corazón. Todos queremos que nuestros queridísimos robots no palmen y ya la liamos parda la última vez. No la vamos a volver a liar parda, ¿vale? Eso como dato. Y pues vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra queridísima historieta. Vale, a ver qué teníamos que hacer. Tenemos que ir a algún lugar, ¿no? Eso está claro. Creo que os voy a ir cambiando los gorros a todos, me parece. Así será más gracioso. Vale, ¿dónde hay que ir? O vamos aquí, misión de desafío, plataforma grande. Es un buque muy grande. Tal que como este. O como este. Me da a mí que lo vamos a dejar para más tarde y vamos a ir a este de aquí, ¿no? TikTok. En lo profundo del territorio desguazador, este barco está lleno de botín. Y está sospechosamente sin vigilancia. No es necesario mirarle el diente a este caballo de vapor regalado. Bastará con un golpe suave antes de enfrentarse a villanos mayores. Retrasar la alarma opcional, evacua. Dificultad normal. Vamos a ir con Beatrix. Así la subimos un poquito de level. Ah, voy a llevar también rifles estos. Pues vas a ir con esto, no quiero que me vayas aquí reventando todo el mundo y que todo el mundo explote. La verdad, estaría bien que no. Más probabilidad, ¿cierto? Vas a ir con una armadurita. No sé cuánta vida tienes. Ocho. Ah, pues muy bien. Pues muy bien. Tienes muy buena vida. Muy buena vida, la verdad. Y puedes ir con otra armadura. Me puedo subir dos veces la vida. Y vas a ir con... ¿Esto quién lo lleva? ¿Esto lo lleva? Ah, lo lleva este. Se lo acabo de quitar. Vale. Bueno, es que tú no vas a venir. Lo siento, pero te digo que tengo un nivel muy alto. Vamos a ir con alguien que esté al nivel más bajo. Como puede ser Ivansky, que solo tiene nivel 1. Solo tiene nivel 1 y que vas a ir con esto, que nos puede reventar a todos. Vas a ir con esto. Vas a ir con la armadura. Tú vas a llevar el sombrerito este de guerra. Tú vas a llevar el sombrerito este. Y tú vas a irte con... Más daño de balas. Venga, vamos a liar la parda. Vamos a liar la parda. Tik Tok. O sea, cuenta atrás para que empiece a venir la gente, ¿no? Y mientras no hay nadie. Así que lo importante aquí es correr. Chloe Jasmine. Ah, 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 ah. El mecanismo de autodestrucción ya está activado. Has caído justo en mi trampa. No vas a acercarte más a madre. Saltarás en mil pedazos cuando yo... Vaya. Maldición. Porque tú también vas a morir, ¿no? Vale, básicamente tenemos que irnos antes de que explote esto. Y explota en doce turnos. Y tenemos que subir hasta aquí arriba. ¿Cómo retrasamos la alarma? Petando esto. Petando esto, vale. ¿Puedo darte desde aquí? ¿Podría ser lo que viene a ser darte? Me da a mí que no. Me da a mí que va a ser que no. Pero con Beatrix seguramente te pueda dar. Ah, central, es verdad, es un centinero. Es como... Como el otro, como Galantai. Venga ya, qué falso. Ivansky, reviéntale. Ya está, toma. Que no tenemos aquí tiempo para estar haciendo tonterías. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Vale, ábreme puerta. Te me posicionas aquí. Es que yo creo que con Piper a secas ya vamos haciendo fácilmente. Vamos haciendo súper fácilmente, ¿vale? Corre hasta aquí. Ivansky, corre hasta aquí. Vale, Piper. Abre puerta. Y meterle un tiro a este, bichejo. Bueno, me ha dado un poquito el... El daño, pero no pasa nada. No pasa absolutamente, absolutamente nada. Vas a ir hasta aquí y me coges ya el botín. Un botín que nos llevamos. Ivansky, no hay más botines por aquí. Así que tú vas allá. Vale, nueve turnos, nueve turnos, nueve turnos. Ivansky, abre puerta. Es un tronchosaurio, lo que vendría a conocerse como tronchosaurio Maximus. Si hago así, me voy a disparar a mí mismo. Espero que no. Ah, ha explotado aquí arriba. Vale. Vale, ¿qué puedo hacer? Puedes irte aquí arriba. Vamos a ir posicionándolos y abrito puertas. Vale, ¿y tú? Pero es que, bueno, pero este pega mele. O sea, en verdad, ponerme aquí no pasa nada. Ponte aquí. Aquí me vas a bloquear a nadie. Vale, Piper, te me colocas detrás suyo. Y le revientas lo que viene a ser la nuca. Perfecto. Ahora tú. Entonces, esto puede ser... Esto puede ser catastrófico o puede no ser catastrófico. Vale, yo creo que aquí estamos a suficiente distancia. Por si acaso, Beatrix. Te vas a mover. No quiero que te explote de nada. Y ahora Ivansky. Es tu turno. Es tu glorioso turno. Ah, pues perfecto. Pues perfecto. Menuda liada, parda. Vale, cógeme a botín. Ivansky. Ivansky puede abrir puerta. Ivansky puede abrir puerta. Vale, pues. Ponte aquí. Espero que no te hagas daño a ti mismo. Vale, Piper, abre. Tenemos un super bot super chungo. Aquí que te vas. Ah, no le puedo dar con todo esto. ¿Y le puedo lanzar la granada? A lo mejor llego. Oh, que llego. Oh, que llego. Oh, my God. Buena, 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 buena. Vale, Piper. Aquí. Y le revientas la boca. Perfecto. Anda, mira, si lo vamos a conseguir y todo. Tenemos esta sala de aquí, que a lo mejor hay algo. Y aquí que hay caja fuerte. Así que, de mientras, tú te vas a la caja fuerte. Piper se irá a la trampilla esta. Y tú no me la líes, por favor. Bueno, no sabes qué. Pues que no sé cómo hacerlo sin que, para que no se vea. Una más hacia atrás. Vale, se ha dado igualmente, pero bueno. Contador aumentado. Que llegábamos igualmente, pero bueno, por si acaso. Ábreme trampilla. Vale, aquí simplemente hay botín. Vale, me abres. Botín. La toca a breo. Me he dado a mí mismo. Vale, perfecto. Éxito rotundo. TikTok con éxito. ¿Qué tenemos? Agüita. Agüita. Gran frontera. Esta ya la tengo, creo. Agüita. Frontera corto versión 3. Daño 7. El hermano mayor de serie Shorty MK. Maximiza escupir plomo en una potente extensión de 6. Ah, esto es lo que significa el fuego intermitente. Este 6 es una escopeta. Vale, 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 vale. Pues ya tenemos una escopeta nueva. Para el Sibras. ¿Dónde está la escopeta que estás utilizando tu Sibras? Ah, no, utilizabas esto. Daño 5, crítico de 2. Daño 7 mejor, ¿no? Aunque no creo yo que le vayas a dar nunca a todo el mundo, pero bueno. Vale, esta es la misma que esta. Que es mejor que esta. Así que esta la vamos a vender. Sí. ¿Qué más puedo vender? ¿Qué más puedo vender? A ver, si hago que Sibras vaya con esta escopeta, entonces tenemos que vender el subfusil. ¿O podemos vender una armadura? Necesito más espacio, tío. Necesito más espacio. A ver. Vamos a vender la granada chorra. Ya está. Vamos a continuar. Necesito más espacio, ¿eh? Joder, cómo se nota. Nueva habilidad. ¡Pum! Reparación de zona. Añade acción. Repárate completamente y a cualquier aliado inspirado. O sea, a cualquiera que tenga al lado. Esto me parece muy chulo. Vale, Ivansky nivel 2. Ya no eres el mierdecillas. Ahora... ¡Salud más 2 encima! ¡Uh! ¡Qué pro! Que ahora va a tener 11 de vida. Está chetadísimo. Mira cómo ha aprendido de la muerte que sufrí. He dicho, ya no vuelvo a palmar. Voy a subirme la vida a mí mismo. Estúpidos desguazadores. Menos mal que todos han recuperado sus piezas en la nave. Sí, tenemos que evitar que esa tecromancera despierte a más de ellos. Ya era hora, creo yo. Cuando la encontremos, le enseñaremos que se ha equivocado de cowbots con los que tontear. ¿Estamos tonteando? No sabía yo que ahora se tonteaba de esta forma. Vale, nadie quiere hablar conmigo. Muy bien. Pues vamos a continuar nuestra exploración espacial. ¡Uh! ¿Qué eres? No hay tal cosa como una ocasión equivocada. Atrévete y vístete para matar en tu boutique de sombreros local. Puedo comprar sombreros. ¡Ja, ja! ¡Memeo! Puedo comprar sombreros. No te creo. No te creo. Hola. Hola, mademoiselle. Señorita Jolaine. Me quito el sombrerón de un estilo de vida más elegante. ¿Qué tenemos por aquí? Gorra suave. Sombrero vanidoso. Su sincera textura suave supera su desagradable olor. Simplemente no hay que pensar en la textura de las manchas. ¿Qué es esto? Sombrero de gato. El bot responsable de esta obra seguro que no sabía ni cómo mantener cerca a su biomascota. Esta vez el gato está encima del sombrero en lugar de dentro del sombrero. ¿What? Sombrero de copa. Sombrero noble conlleva sus privilegios. Mira por encima del hombro. Debe ser una norma para ti. ¿Y qué tenemos aquí? Campeones de justicia. Cuando aceptes tu desafío final y deseas engullido por un agujero negro, esto seguirá en tu cabeza como testamento de tu grandeza. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Vamos a comprar el sombrero gato, eso sí. Total, no estoy gastando el agua en... ¿En normas? Hay en normas, en normas. Estoy gastando el agua en objetos. Pues al menos a gastar en algo, ¿no? Vale, pues podemos hacer o el super megaboss, que son cuatro estrellas seguro, o esto que son tres. Misión desafío. Los desguazadores en este gran búnker tienen un nuevo lote de impuestos de agua robados a bordo. Parece un buen lugar para que una tripulación experimentada se haga con algunos galones para gastar. Vamos allá. Renuir el botín opcional y evacuar cuando estés satisfecho. Vale, ¿con quién voy? ¿Con quién voy? Vale. Vamos a ver si... Espérate, y falta el sombrero. ¿Qué sombrero puedes llevar tú? Vas a ir... Con el sombrerito de lana. Let's go. Let's go. Plataforma grande. Pon a tu tripulación junto a Piper para poder chatear su vida e inspirar. Vale, o sea, podemos evacuar ya. Y opcional es reunir el botín, que son cinco. Nivel de amenaza uno, vale. Va a ir viniendo oleadas de enemigos. Ya he conseguido abrir la puerta hacia la cápsula de escape. Se quedará abierta, así que ve todo lo rápido que te atrevas. Recuerda que el camino de vuelta también puede ser peligroso. Ah, y trae un cargamento completo de botín. Vale, Sibras. Abre puerta. Ostias. Empezamos... Empezamos finos. Empezamos finos, porque desde aquí arriba no le puedo dar. Vamos con Valentine. Ponte aquí. Vale, no se puede mover. Bien. Bien. Sibras. Te me colocas aquí para que no avance. Y Piper. Rebotará y le dará. Y el ángulo no era de todo. Vale, me ha roto esto. Valentine. Esa rodillita quiere trabarla. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde tenemos botín? Aquí abajo tenemos botín seguro. Así que... Sibras, te me vas a ir hacia abajo. Yo creo que tenemos que dispersarnos, ¿eh? Porque si no, no vamos a conseguirlo. Ábreme puerta, Piper. Vale, solo tenemos a este mongolo. La cosa es cómo me cargo yo a este mongolo sin que me pete el primero. Vamos a ponernos aquí. Movimiento enemigo. Este no se está moviendo. Ahora se ha movido. Me va a pegar en el pacuero, ¿no? Vale, con Piper me puedo alejar. Me puedo alejar. Pues aléjate. Vale. 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 Perfecto. Cógeme botín. Sibras, abre puerta. Revienta. Vale, no hay nada más por aquí. Perfecto. Tenemos todo esto abierto ya. ¿Cuánto nos queda? Nos queda... Ya se nos queda un puño y medio. Vale. Pues hay que empezar a seguir abriendo. Hay que seguir abriendo. Piper, abre puerta. Lo estáis dejando a huevo. ¿Le voy a dar a Sibras? Es que no quiero darle a Sibras. Puedo hacer que rebote hacia ahí. Perfecto. Vale. Sibras, ábreme la puerta. Y ahora tú. Disparo a través de enemigos. Reventamos a los dos. Perfecto. Y Sibras puede coger esto que no sé qué es. Es un sombrero. Hemos cogido un sombrero, creo. Vale. Hasta aquí. Siguiente turno. Muy bien tu enemigo. A ver, se está moviendo. Ok. Sibras, abre puerta. Uff, uff, uff. Mucho enemigo veo yo aquí. Vale, sube. Espero que... Espero que no te ve. Vale, nada. Y pasamos turno. Torretas activadas. Vale, has fallado. Vale, tú no llegas más lejos. Así que tenemos aquí un disparo perfecto y precioso. En el que revientas a tu colega. Maravilloso. Nos quedan estos dos mongoles de aquí. Vale. Vale, 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 vale. Muy bien. Valentine. Te mueves hasta aquí. Vipers. Te mueves hasta aquí. Vale, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a probar con Sibras. Hasta aquí. Y que dispare. Bueno, mira, ha dado, ha dado. Dar ha dado. Mira, Valentine se puede poner aquí. Perfecto. Ha cubierto. Y encima le vuelas el seso a este. Y Piper... Tenías un buen tiro, ¿eh? Qué pena que no tengas puntería. Vale, Valentine, abre puerta. Coge botín. Tenemos todo el botín ya. ¿En serio? Evacuo cuando estás satisfecho. Pero significa que queda más o no. A ver. Abro puerta y miro si hay botín. Si no hay botín podemos... Podemos pirarnos de aquí. Entonces están moviendo. A ver, Sibras. Enséñale a este tío lo que... Que no tiene sentido el movimiento que ha hecho. Vale. Abre puerta. Hay más botín. Hay mucho más botín. Es que si viera las torretas podría ir como a buscarlas para reventarlas. Pero... Pero no hay nada. Y esta sala es distinta. Así que Valentine te me va subiendo para arriba. Y así vemos que hay en esta sala. Uh. Ahora empieza. Ahora empieza. Vale. Yo creo que... Sibras llegas, ¿no? Si vamos aquí... Inspirado. Encima vas a meter más de ahí. Revientas a este, revientas a torreta. Ah, no. Pues la ha metido solo un golpe. Pero bueno. Tenemos a Piper. Para terminarla. Tú me abres puerta. ¡Hostias! Tenemos un Tochosaurio. Te me colocas aquí. Que venga él, que venga él. Uff. Torretillas, torretillas. Vale. ¿Y vas aquí? Vale, Valentine. Tienes que reventar bien. Perfecto. Torreta que no moleste. Vale. Ha fallado. Ha fallado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Claro, es que esto si explota. La estamos liando mucho. Vamos a mover a Valentine. Lo vamos a mover. Y vamos a hacer que sea Valentine el que dispare. Perfecto. Sibras. ¿Qué podemos hacer? Tú lo que puedes hacer es meter un escopetazo ahí. Y Piper se puede mover hasta aquí. La torreta está bloqueada por el cubo. Y metes un super disparo. Perfecto. Hostia, que ha dado. Y este zoom que me has hecho así es random. Vale, Piper. Me subes aquí arriba. Y me revientas a torreta. Cógeme botín. Estamos siendo muy avariciosos. Pero creo que no se lo podemos permitir. Vale, Piper. Cógeme el botín. Valentine. Empieza a moverte para allá. Que nos tenemos que ir. Sibras. Que no nos sigan. ¿Quién más viene? ¿Otro más? Otro más. Vale. 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 No problemo. No problemo. Tenemos a Valentine que le va a reventar. Headshot. Vale, Sibras. A posición. ¿Dónde está la zona? Nos queda lejos y aún. Nos queda lejos. Pero bueno. Ya hemos hecho un buen trecho. En cuatro turnos no creo que lleguemos. Pero hemos hecho un buen trecho. A ver. No se ha puesto a tiro. No se ha puesto a tiro. ¿Le intentamos reventar? No, da igual. Es que si no vamos a tardar mucho más. Tenemos que seguir avanzando. Si viene ya le reventamos. Vale. Por ellos. Muy bien. Has fallado. Perfecto. Vale. Piper. Aquí. Sube que nos vamos. Es que no sé. No sé yo si llevo. Coge cobertura ahí. Sibras. Sibras. Sé que quieres reventarle. Pero no. Te vas a ir. Hasta. Buah. Es que claro. O este. Si dispara. Le va a dar. No. Le va a dar tiempo a llegar hasta aquí para dispararme. No. No llega ni de coña. Sube. Vale. Muévete. Perfecto. Uf. Qué cerca. Qué cerca. Qué cerca. Viper ya casi estás. Ya ves la libertad. Ya ves la libertad. Tú también. Posiciónate. Y Sibras. Ahí. Nivel de amenaza 3. Ahora van a venir un montón. Ah no. Ha venido solo uno más. Ok. Torretita. Y este se mueve. Tampoco van a llegar. Vale. Piper muete. Y pasas turno. Aquí. Y pasas turno. Y aquí. Y pasas turno. Y nos vamos con absolutamente todo el botín. Qué solo 5. Qué solo 5. Nos lo hemos llevado todo. Les hemos dejado sin nada. Maravilloso. Uh. Jarrón mink. Vale 2.000. La fortuna en su mayor expresión cultural. Un valioso recuerdo de una dinastía desaparecida hace milenios. Tendrá un buen precio cuando se venda. Guantes de poder. Utilidad de nivel 4. Pum. Pum. Tum. El resultado de la batalla está en tus manos. Es decir, depende de tus puños. Aumenta el daño del ataque cuerpo a cuerpo en más 2. O sea, ya podemos vender los nudillos, por ejemplo. Agüita. 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 pero tenemos muchas, y aparte te puedo vender la escopeta que lleva el Sibras ahora, que ahora no me la dejas vender, te la venderé cuando llegue a mi casita, toma ya, menú experiencia que hemos conseguido, Sibras nivel 4, nice, ¿qué tienes ahora? Salud, aumenté la personalidad de salud, así que ahora tiene 10 de salud, vale, bien, 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 estamos teniendo una vanguardia buena, unos centinelas de cerradillos, caza recompensas también tenemos, nice, se le ha caído el sombrero y entonces está sin sombrero ahora hasta que empecemos una nueva misión, ¿qué sucede? No siempre ha sido tan bonito, ¿sabes? No me digas, la atormentada vida de un marinero deja sus huellas tan seguro como que todas las ballenas son miserables, da, 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 crecer en la playa, que es sufrimiento, para alguien que no flota, manejar un barco con mar picada no es cosa de risa muchacha, ya sea picado o en calma, el mar me ha enamorado desde el principio, encontré mi segundo amor en sus costas, el óxido de la sal me la arrebató, demasiado pronto, la flota ballena era lealista se llevó el resto, ya. ¿Alguien más quiere hablar conmigo? Contarme un poquito de su vida, sus cosas, sus problemas, sus nadas, ¿no? No, no sé, no queréis. Vale, misión desafío hecha, misión desafío hecha, lo tenemos absolutamente todo hecho y toca irse aquí, al taller ilegal. Que creo que no lo vamos a hacer, pequeños cangrejitos, porque, porque llevamos ya un cachito interesante de vídeo, así que lo vamos a ir dejando por aquí, que el siguiente sea el super boss. Así que nada, espero que os esté gustando mucho Steamworld Heist, también me está molando mucho este juego, que lo estáis disfrutando, si es así dadle un fuerte like, quiero ver esos likes, un comentario con vuestra opinión, qué es lo que opináis de este juego, qué personaje os gusta más de nuestra tripulación, qué rol os gusta más, la vanguardia, los centinelas, Piper siendo la puta ama, no sé, no sé, comentadme un poquito, un poquito vuestras inquietudes, lo que pensáis. Y nos vemos en el próximo vídeo como siempre, y no olvidéis nunca, afilar esas pinzas. desde la segunda parte. No. No. No.